Reto de acuarela día 7, hoy para el calendario de adviento ha tocado este bastón de caramelo y me he hecho pensar en todas esas veces que empiezas pintando algo pero luego tienes muchísimas más ideas así que no me he podido resistir y al final le he hecho más versiones que te las compartiré por historias pero me gustaría saber a ti qué ideas te ocurren, al final para el reto he optado por lo clásico un poquito de rojo y dorado para darle ese toquecito navideño ¡Ay las ideas! Nunca sabes de dónde vienen ni a dónde te pueden llevar